El amor se siente si cerquita estás Si te abrazo, jura cualquier malestar Una vez más contigo Te quiero, te quiero Una vez más contigo Nadie como tú, nadie como tú Una vez más contigo Nadie como tú, nadie como tú ¡Gracias, Guayetín! ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias, Món del Sol! ¡Gracias!